Pues trasladaros todo mi cariño y daros la enhorabuena por haber estado durante más de cuatro años y medio al frente del Consejo de Administración de este ente. Agradeceros el esfuerzo, el compromiso que he ido viendo a lo largo de los años y toda la realización que se ha hecho también por el equipo de gerencia, especialmente en esta última parte donde creo que se ha realizado un trabajo esencial que quizá desde primera línea no se ve porque nada más que hay que entrar aquí para ver cómo se ve ya la televisión desde las casas, con un nivel de calidad muchísimo mejor. Cuando entras en un plato como este da hasta alegría con esta luz y todo tan limpio. Y bueno, quería de verdad deciros que ha sido para mí una enorme satisfacción conoceros, te lo digo a ti Susana para que lo traslades a todo el equipo y bueno, mucho ánimo y mucha ilusión porque seguimos estando en otros sitios y siempre a vuestra disposición para lo que necesito. A las palabras de elogio de la que ha sido presidenta del Consejo de Administración del Ente Público Radiotelevisión Ceuta Mabel Deu durante más de cuatro años y medio, hay que unir su valoración sobre la gestión realizada por el actual equipo de la gerencia que le merece un 9 sobre 10, lo que demuestra un elevado grado de satisfacción por las mejoras introducidas en diversos ámbitos, entre ellos los tecnológicos y de imagen. De lo que he visto y de lo que he visto transformarse, pues un 9. Un 9. Pues una nota muy alta. Muchísimas gracias, vicepresidenta Mabel Deu, vicepresidenta primera y consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales.